Provisor de la Secretaría de Seguridad de hacer unas tareas allí en La Plata y cuando está regresando a la altura de la esquina de Croto y ya pasando Dolores para agarrar la ruta que empalma directamente para el Partido de la Costa en la rotonda ve un taxi de Pinamar demorado en la banquina con efectivos policiales para, para averiguar qué pasaba y se encuentra que aunque está el taxista un pinamarense con un pasajero que están demorados entonces preguntan por qué, cuál era el procedimiento y le cuentan que el taxista estaba viniendo de Corrientes con un pasajero tucumano y que el pasajero venía de Brasil no de esa situación claro, el pasajero no era pinamarense ni tenía residencia en Pinamar directamente es una persona tucumana que dijo me voy a pasar la cuarentena a Pinamar y que venía de Brasil supuestamente y que venía de Brasil sí, sí, venía por Paso de los Libres y ya me lo confirmó Migraciones y venía de Brasil por supuesto violando toda la cuarentena bueno, cuando me notifican esto le damos aviso a la Guardia Urbana aquí, a la Policía Vial de la entrada para que en caso de que esta persona fuera liberada no se les permita el ingreso a Pinamar bueno, pero la Policía Vial trabajó muy bien en esto porque, bueno, por supuesto los procesó a ambos y se le notificó al Juzgado Federal de Dolores de esta situación y yo en ese momento ordené como Secretario de Seguridad de Pinamar que, bueno, el taxista como pinamarense puede regresar a su domicilio aislado aislado y ya habiendo notificado al Juzgado Federal pero el pasajero tucumano no puede ingresar a Pinamar porque estaba violando la cuarentena imagínense que cualquier persona, entonces, sube un taxi decide a qué lugar de la Argentina quiere ir a pasar la cuarentena y llega a destino y se queda digo, no, a Pinamar no entra Policía Vial comunicó esto al Juzgado Federal y el Juzgado Federal luego le informa a la Policía que tenemos que hacerlo ingresar esto por orden de la Justicia Federal porque esta persona no tenía lugar donde quedarse circunstancialmente entonces se iban a hacer los trámites ahora está en Pinamar aislado pero ya se están haciendo los trámites para que regrese nuevamente a Tucumán ya con un proceso penal ¿Y está en una vivienda o cómo? Está en una vivienda aquí que cuando la persona es detenida y es demorada para averiguar miente y dice que vive en Pinamar que tiene residencia entonces nosotros lo que hacemos es vamos a verificar con guardia urbana a los testigos de los vecinos si esa situación es cierta en tal casa vive tal persona bueno, fue la policía por un lado y fue la guardia urbana por el otro y pudimos corroborar que era falso que la persona no vivía ahí que la estaban esperando pero que no vivía ahí claro o sea, tenía conocidos acá sí, tienen familiares y se estaban acondicionando un lugar para que se quede acá no estende bueno, entonces bueno, se notificó del procesamiento y ya con la orden de juez a través de la policía vial se le tuvo que permitir el ingreso pero bueno creo que también lo alarmante de esto es cuando los propios pinamarenses salen a buscar un viaje en este caso los taxistas a corrientes a todas luces violando una situación donde la facultad de ejercer el comercio la industria o cualquier tipo de profesión en este momento de cuarentena está restringido entonces ayer me preguntaba un taxista ¿qué no puedo ir a corrientes? y no una cosa es llevar un pasajero porque no hay transporte público y otra cosa es salir a levantar viaje en todo el país yo como abogado no puedo salir a buscar un cliente que está no sé ¿dónde quieren que lo ponga? en Capital Federal ahora porque de hecho la cuarentena me impide viajar yo no sé si hay limitaciones dentro de lo que es un taxi por ejemplo de Pinamar si puede trabajar en otras provincias mira entiendo que no no puede salir a levantar a otros lugares ni a otras localidades lo que sí puede hacer es el viaje de ida con el pasajero con el pasajero que se sube aquí si lógico vos te subís aquí tenés que viajarte a Ushuaia porque el pasajero de Ushuaia bueno te viajas a Ushuaia pero vos como taxista no podés ir a Ushuaia a levantar viaje Lucas buen día las habilitaciones son son locales son municipales claro por eso por supuesto si 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 son licencias claro son licencias que da cada municipio salvo a ver tratando de pienso bien Lucas pienso bien tratando de pensar bien que le haya dicho esta persona le haya dicho mira yo soy vivo en Pinamar o sea necesito viajar porque me quedé sin tal cosa y necesito viajar podés venir a buscarme puede haber llegado a ocurrir eso y la verdad que eso habría que preguntar yo no puedo hablar porque yo no lo conozco lo que sí yo me parece que no primero la persona no voy a poder entrar porque cuando se lo se lo interrogaron en la entrada y dijera primero iba a mostrar un DNI tucumano así que un tucumano en Pinamar como de cualquier otra policía en domicilio no entra ya no entra lo que yo sospecho y nosotros también sospechamos la policía y todo el acuerdo es que esta persona la iban a dejar en la ruta iba a entrar el taxi solo y entraría caminando claro porque nadie se hace cuatro mil kilómetros a riesgo de que te paren en la ruta como pasaron con las personas que vinieron de Morón que terminaron presas y de vuelta para Morón pero bueno esto habla también de un compromiso que tenemos que tener desde los propios pinamarenses por evitar este tipo de situaciones y no y no prestarse a esto y también Lucas nos habla un poco retomando la última charla que tuvimos con vos de que está pasando en las rutas porque si esta persona vino desde Corrientes y recién la pararon en la esquina de Croto digamos que pasó en todo ese trayecto no hubo nadie que dijera señores a ver ustedes muéstrenme donde van no hubo ningún control en la ruta no el primer control sucede por policía vial aquí en la zona de la costa acá en la esquina de Croto y eso es evidente porque si no esto no hubiese llegado hasta acá y mirá si no estaba ese control ahí en la esquina de Croto y nos hubiese pasado lo que nos pasa todos los días acá en la entrada de Pinamar que tenemos alrededor se podría decir promedio de 20 vehículos que no se le permite el ingreso lo que pasa es que una situación este tras otra son todas distintas ¿cuánta gente hay trabajando en Pinamar que no son oriundos del lugar? no sé paraguayos bolivianos que están circunstancialmente y los agarró la cuarentena acá hay mucha gente y de repente tienen una situación contemplable que tienen que regresar a algún lugar y luego no pueden volver a entrar bueno esas situaciones son puntuales y lo que hacemos es ir a verificar con Guardia Urbana y recabar información de los testigos de los vecinos o sea te dicen yo vivo en Escualo 25-17 bueno vamos a Escualo 25-17 y averiguamos por todo el barrio si vive tal persona eso lo hacemos te diría diariamente varias veces bien varias veces en el caso de un obrero de la construcción puede ir con un certificado de la empresa a ver nosotros no tenemos casos de de trabajadores de la construcción que no sean de Pinamar o que residan en Pinamar hay mucha gente que tiene su domicilio en otro lado pero que vive en Pinamar desde un tiempo inclusive hay de todo hay obras iniciadas que están trabajando con personal que no es de acá no es nativo te aseguro que no entro al menos por el ingreso de entrada formal ninguna persona que no reside acá es que el caso es que por ahí están desde el mes de noviembre octubre noviembre ah claro bueno es cierto sí sí pero ahí lo toma hay de muchas personas no solo trabajadoras de la construcción sino nos pasa a ver personas pinamarense que tienen 15 años viviendo en Pinamar y que pareja sin que una tiene domicilio supongamos en La Plata porque nunca hizo el cambio de domicilio y otra la tiene en Pinamar claro y viene la pareja y te dice bueno voy a mi casa y te muestra el domicilio de La Plata hasta que después bueno averiguamos y ya una vez que uno lo sabe lo anota en un registro y pasa pero en el DNI y ahí está hay miles de personas como también hubo miles de personas que tienen el domicilio en la inversa ponen Pinamar y no viven aquí viven en Buenos Aires y eso también fue una de las cuestiones que al principio de la cuarentena entiendo que ha entrado mucha gente no solo a Pinamar a Mar de Plata a La Costa a Villa Gesell con el DNI del lugar actualmente hay una empresa que está construyendo en Pinamar no te voy a decir cuál porque seguramente ya la debes tener en cuenta pero que tiene personal que son extranjeros y los agarró la pandemia acá y no se pueden ir porque los muchachos siguen construyendo por etapas quizás se hubieran ido y hubieran vuelto cosas que no han podido hacer te cuento vas a ver no sé el caso pero yo te decía si te puedo decir una obra grande en Pinamar que hicieron esa denuncia y la policía fue a verificar a toda la planta de trabajadores y todos estaban identificados y todos eran residentes de Pinamar no sé si es una obra grande que están haciendo en el norte empezaron a decir cosas y bueno fue la policía y hizo un acta está la acta y esto fue hace un mes y medio más o menos un mes y medio bueno para quedarnos tranquilos está bien no para quedarnos tranquilos y aparte una de las cuestiones los contratistas de esas obras son pinamarenses te puedo decir Itar, De Vito y son gente que trabaja con pinamarenses son corralones grandes y que y que trabajan con pinamarenses o al menos son personas que viven en pinamarenses de hace mucho tiempo también hay gente que vive en Madariaga por eso igual no estamos buscando la ilegalidad estoy mencionando porque digo cada situación es distinta si están trabajando decentemente honestamente viviendo de su trabajo no tiene nada de irregular lo irregular es la situación en la que estamos viviendo totalmente no coincido con vos es una situación totalmente anómala que amerita que cada caso tiene que ser resuelto por eso es tan difícil tener un protocolo estricto y rígido en el ingreso porque hay que contemplar cada caso ¿dónde estaba contemplada la situación de emergencia o fuerza mayor con la salud de un pariente? entonces por ejemplo un caso hace muy poco un pinamarenses una persona de aquí de muchos años de 50 años de pinamarenses tuvo que ser hospitalizada y necesitaba asistencia de familiares que tenían que venir de Buenos Aires o tenían que pasar primero por pinamarenses eso no está en un permiso específico entonces lo que se hace es aislar a la persona pero permitir el ingreso para que después cuide a su familiar que tiene que ser el terreno de Mar del Plata pero necesita sí o sí y son casos particulares y eso es lo que después resolvemos de a uno hablando de restricciones respecto a Madariaga y el caso que hubo hoy la noticia es que en Costa Esmeralda no dejan ingresar a los trabajadores de Madariaga durante una semana aquí en Pinamar ¿hubo algún cambio? o no? no, yo creo que esas cosas esas cosas son muy negativas esas medidas así de cambiar el protocolo por un caso aislado como yo creo que primero confunden a la gente porque la central era una paranoia y hace poco predecible las determinaciones de los funcionarios o sea desde el primer momento supimos que el tema del del COVID es un tema que estamos expuestos todos y la posibilidad de contagios es con todos que la cura de la enfermedad sucede en alrededor de 15 a 20 días y que el porcentaje de mortalidad es ínfimo casi como de una bueno o no ínfimo pero sí es como una neumonía donde si se trata se cura pero nunca hablamos de que un caso obligue a tener de rehén a toda una ciudad o tratar como si fuera voy a decir esta palabra entre comillas un hereje al enfermo claro, sí estamos llevando a un nivel de locura donde un caso después te dice un municipio te cierro las puertas a otro municipio cada caso tiene sus bemoles fíjate lo que está pasando en Dolores ahí es distinto claro pero ahí totalmente distinto ahí tenés que neutralizar el foco determinar cómo fue el foco empezar a aislarse y una vez que eso se genere se logre empezás a ya a saber cómo viene avanzando el contagio pero no lo que pasó en Madariaga porque en Madariaga desde el primer momento las autoridades de salud informaron aparte de la persona falleció y era una persona mayor sin contactos estrechos con nadie así que lo de Dolores sí es una situación de quinta mucho más caótico pero hay cosas muy puntuales fíjate en la barría lo que pasó hay 159 afectados o sea hay lugares donde se ha funcionado mal y eso tiene la acusación social ¿no? sí por eso es tan importante la responsabilidad a las personas que pueden ¿no? porque tampoco le podemos decir que una persona es irresponsable cuando vive en situaciones de extrema precariedad o no tiene ni siquiera agua corriente como sucede en muchas millones de personas que viven en el Gran Buenos Aires no pasa por una cuestión de responsabilidad no tiene la posibilidad siquiera de lavarte la mano ahí la posibilidad de contagios son altísimas y la cuarentena es imposible no hay posibilidad directamente de decirle a una persona hace cuarentena si no sale todo el día a trabajar no come y ni siquiera se puede llevar la mano antes de entrar a comer pero otros que sí podemos bueno ahí sí tenemos o sea como el taxista que se fue a corriente eso la verdad es una enorme irresponsabilidad por supuesto Lucas gracias por estos minutos nos vemos adiós bueno Lucas Ventoso secretario de seguridad Raúl antes de que te me vayas escuchame una cosa levanto el teléfono me estás escuchando ¿no? sí claro bueno y Marco 40 sí 46 46 sí